Gracias a Dios, es un éxito. Nunca pensé que esto iba a pasar por aquí. Para nuestros hijos es algo importante que ellos vayan viendo algo que va a estar progresando el Florón. Cuando hablamos de mejorar la calidad de vida, hablamos en la atención de los sectores vulnerables. Esta administración municipal se preocupa por los sectores donde anteriormente la obra no llegaba. Los trabajos en el Florón forman un anillo vial. El tramo intervenido en la calle Medardo Ceballos inicia desde la intersección de la calle 21 de diciembre hasta el partidor de caudales del ducto Monte Santo. Y desde este punto continúa por la calle Las Américas hasta la avenida Libertad. Se han ejecutado trabajos de excavación, desalojo, colocación de subbase y base, bordillo cinta gotera. Se ha intervenido el sistema hidrosanitario, incorporando el alcantarillado pluvial para darle mayor durabilidad a la vía. La inversión de esta obra es de 565 mil dólares y lleva un 65% de avance. Importante destacar que la actual administración municipal trabaja con credibilidad y transparencia, llegando la obra a los sectores más vulnerables de nuestro cantón. Ahora más que nunca, señoras y señores, comprometidos con este desarrollo, Puerto Viejo nace de ti.